A veces pienso en irme de acá Prender mi auto y marcharme ya Y dar un cambio y acelerar Y me derraje por tener al paz Un hombre simple es lo que soy Tanta cultura no tengo yo Mi pensamiento es a lo elemental Lo complicado es lo esencial Un hombre simple es lo que soy A veces pienso en irme de acá Prender mi auto y marcharme ya Y dar un cambio y acelerar Y me derraje por tener al paz Un hombre simple es lo que soy Tanta cultura no tengo yo Mi pensamiento es a lo elemental No complicarme en lo esencial